Ah, pero eso ahí abajo está lleno de tigre. ¡Sabroso! Pero claro que sí, Franklin. Le pone el bate nada más. Ahí lo estaban acechando. Le pasa al primera base. Cuidadito. Es puesto alta ya en la primera base. ¡Viene otra! ¡El de tercera, señores! ¡Quítense del medio! Cuesta cuatro carreras. El vidor de los gigantes con dificultades. Batazo a lo profundo. ¡Arriba el equipo azul! El segundo del juego. Cinco por cero. Adelante, don Frankie Mirabal. ¡Bomba! Gracias, Fernando. Para Kelvin Gutiérrez. Aquí abriendo la segunda entrada. ¡Bomba! ¡Sabroso! Terminó la entrada. Tres bolas. Tenemos para dar palo, pero se elevó demasiado. El alidero izquierdo. Llegó hasta el left field. Cuidadito. Lo pararon allá en tercero. ¡Bomba! ¿Qué pasó, Fernando? Sí, pasaron Bok. ¿Bok? Y ahora bajando uno. Sí, Bok parece, dice que no se detuvo. Es la única forma que pueden cantar el Bok, como que el picheo es nulo. Y puede... Arroba, M, R, R, D, Dime, es verdad. Y se da una máxima. Ah, yo lo que quería era que cogiera la base por bola, notaba una carrera. Yeri García. ¡Este piche! ¡Ay! Le quitó un mundo. Número de la entrada. Ella juega el final. El país. ¡Oígame, oígame, oígame! No puede ser. Dos juegos corridos. El PRI primera y en tercera. ¡Este piche! ¡Ay, malísimo! Y viene entrando en carrera José Cirila, número 6.